que se hace mucho más grande o sea porque no hay tanto edificio y entonces claro hay mucho más recoveco mucha más carretera al final hace un poco de trampa en ese aspecto a mí en lo personal mi mapa favorito en la ciudad vieja que es donde más edificios hay porque la gracia que tiene este juego es el parkour hay dios el jarran como tal jarran como tal es todo porque ciudad vieja sigue siendo parte de jarran y ah ah Y este mapa es las afueras de Harran, o sea, este mapa sí que está fuera de Harran, como tal. Vale, lo que tengo que hacer es seguir. Seguirá esto. Seguirá. Corre. Corre. Hecho. Podría... he sido muy tonto. Podría, cuando ya estaba aquí, haber hecho esta misión. Que es la última secundaria que me falta. Tengo un regalo para usted, Hasir. No me lo puedo creer. Lo has encontrado. Ha costado lo suyo. Pero si tiene tanta importancia para usted, ¿cómo dejó que Adam se lo llevara? Es una larga historia de la que no me enorgullezco. Digamos simplemente que un día bajé la guardia, pero ahora lo he recuperado. Gracias. Venga ya. No me deje así, Hasir. ¿Qué pasó? Prefiero no hablar de ello. No puede ser tan malo. ¿Qué fue? ¿Una apuesta o algo así? ¿Había alguna mujer de por medio? Una mujer y un pollo. ¿Cómo pollo? Fue hace cinco años. La madre de Esgui nos había dejado hacía 18 meses y empecé a sentirme solo. Y aquí en la ciudad había una viuda. Le gustaban los pollos. ¿Cómo fritos? No. Los tenía como mascotas. Y Adam tenía un gallo espectacular. Y una gran debilidad por las cartas. Hasir, ¿me está diciendo que perdió la espada de su abuelo en una partida de cartas por un pollo? Chico, recuerda que te he dicho que no me sentía orgulloso. Bueno, ¿y qué pasó con la viuda? ¿Tú qué crees que pasó? Adam se quedó con el gallo y con el alfanje de mi abuelo. Y la viuda se casó con él. ¡Puto desgraciado! Adiós. Vale, es seguir solamente las veas del tren. Al menos. Ya. ¡Gracias! T tucked, ngàyendo ули zit. ¡Quiero eso verlo! ¡Suscríbete! 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 Ahora seguir las vías del tron a full. Sin preocuparme de nada. Sigue las veas del tren Hostia, espérate Tengo que seguir... Vale, tengo que seguir... Ah Estas veas del tren Fátim, Tolga, estoy cerca del túnel ¿Dónde decíais que estabais? ¿En serio, Crane? ¿No es obvio? ¿Quién es el que lo confunde ahora, Fátim? Estamos en el vagón, Crane Hola ¡Felicidades! ¡Lo has conseguido! Seguro que ya te has olvidado de nuestro proyecto secreto, ¿verdad? Estamos intentando echarlo a andar Tu mente no tiene la capacidad para comprender la grandeza de su concepto Pues dímelo El resultado te dará un ataque al corazón Cuando esté completado, quiere decir De momento necesitamos algunos trastos Piezas de metal, chatarra ¿Y cinta? Y clavos ¿Te acordarás de todo? Lo tengo todo Deberías apuntarlo O mejor, coge ceras de colores y dibújalo Ah, y llévate también este contador, Geiger Por si hubiera radiación De nada ¿Radiación? ¿Qué radiación? Es posible que el ejército haya dejado alguna que otra sorpresita Fátim, cuéntaselo Tranqui, Crane Tú estate atento a los ruidos Y tráenos todo eso Pues yo ya tengo todo ¿Lo tienes todo? Puede que te hayamos infravalorado Lo que está claro Es que no lo hemos sobrevalorado Échate un vistazo, chicos Está todo ¿Y de qué va vuestro plan secreto? Sigue siendo secreto Lo siento Estaremos en contacto Estarás en contacto tú, Tolga Yo estaré liado currando Un contador Geiger Uh... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Alucinante. Como lo sabía. ¿Lo has encontrado? Genial. Bueno, ya sabéis que me encanta ayudar. ¿Y ahora qué? Ahora nos dejas trabajar. Pero no te distraigas demasiado con las cosas que brillan, que puede que te necesitemos otra vez. A ver si en el camino me llaman de nuevo. ¿Ves? No. 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 El proyecto no llegará a ninguna parte. Pero date prisa. No esperaremos eternamente. No. 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 de dar toda la vuelta, yo que se ven ven, papo vale 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 ahí estamos rompiendo el juego pero funciona vale 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 ¿Este circuito? Oh... Hola A ver ¿Vais a utilizar un tren como ariete con vosotros dentro? ¿En serio? Es un plan infalible ¿Ves, Fatin? Te dije que su pobre intelecto no sabría aceptar esa idea Claro, que podría salir mal Pues mira nuestra obra, zoquete, y te arrepentirás, porque ya no tendrás otra oportunidad Eso, no tendrás otra Claro que no, porque es imposible que sobreviváis Ah, hombre de poca fe Y de poco cerebro Toma esta herramienta para piratear, a nosotros ya no nos va a servir Lo mismo encuentras alguno de los cofres que lanzamos desde el avión antes de estrellarnos Con esto y tu dispositivo de rastreo, hasta tú conseguirás abrirlos Dentro encontrarás una perfecta exhibición de nuestro talento y genialidad Si es que lo comprendes, lo cual cuesta creer Hasta pronto, Crane Y recuerda, si llueve, ponte a cubierto ¿Listo, Tolga? Tres, dos, uno Ignición A ver Joder ¿Fátil? ¿Tolga? ¿Estáis vivos? ¡Eh! Madre mía Descansad en paz, chicos Madre mía ¡Ah, Madre! ¡Suscríbete! ¡Uff! ¡Hostia, me he quedado tan cerca! ¡Estoy atrapado en mi puerto de caza! ¡Han infectado por todas partes! ¡Socorro! Ahora lo de siempre, pues sigue el camino y ataba por culo. Hay un final secreto que tiene que ver con... Con... Con justamente esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! solo que el final canónico es el final normal creo que no 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 vale un mensaje muy críptico jasir no quería entrar en detalles por radio uno de los hombres del pueblo ha muerto por beber agua intoxicada lo siento sí todos lo sentimos era militar y pidió que repartiésemos sus pertenencias lo único que nos queda es esta tarjeta no sé para qué sirve es una llave magnética capaz de abrir cualquier cosa del ejército con cierre electrónico si tiene autorización bueno toma quédatela quizá te sirva además nosotros no sabemos dónde hay que usarla gracias jasir sí y hay uno de estos que hace cosas todos lo hemos visto la madre te ha aceptado entre los seguidores por lo que debemos aceptarte en nuestra comunidad te damos la bienvenida a los hijos del sol gracias jasir va a hacer que paso un día completo gracias